Música Tenemos un chubasco, una tormenta bastante fuerte detrás nuestra ahora, detrás tuya que nos va a pillar toda la lluvia y bueno, hemos tenido ya 3 o 4 esta mañana estamos navegando con 14 nudos más o menos y sube el viento a 30, 32 y bueno, pues ahora tenemos que estar atentos que ya nos está chupando y ahora pues enseguida va a descargar el viento y bueno, pues estamos atentos para soltar las velas un poquito y que el barco vaya lo más rápido posible lo único que está haciendo la pinta es que va a pegar un morrazo aquí un ojo que viene a esto me refería con lluvia y viento la verdad es que cuando entran las nubes tan fuertes, están muy fuertes así que nada, aquí estamos, una más tenemos una mañana movidita vamos a ver vamos a ver vamos a ver Just a big trough line just to our south and very active sky at the moment, so we're just sort of bouncing off big clouds, big headers, big lifts, some big speeds at times and some low speeds at times too. At the moment we're doing 20 knots pretty much in the right direction, so we're happy to ride this one for a while and see what we've got on the plate after that. It's just a matter of being in the right place at the right time. You can't really pick and choose where you're going to be. Think about the size of the cloud, the cloud's probably 10 miles long and 8,000 meters high, so a lot of people say, oh, we went around this cloud and went under that cloud, but it's something that's not right because you really don't have a say in how it's going to form over here. That's all about this. This is what's going to happen. So you're welcome.